El Teatro Real acoge el octavo concierto extraordinario de los premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento. Ocho categorías diferentes y once galardonados que mañana recogerán su premio en una ceremonia que se celebrará en la sede de la Fundación. La Orquesta Sinfónica de Madrid interpreta en este concierto homenaje obras de Arvo Part, Richard Wagner o Franz Hubert. La Orquesta Sinfónica de Madrid